Bienvenidos a Descubriendo la Inteligencia Artificial Hoy vamos a ver la segunda parte de la búsqueda recursiva, primero el mejor En el vídeo anterior estuvimos viendo la primera parte de la búsqueda recursiva, primero el mejor Básicamente lo que hicimos fue describirlo y luego, en base a un ejemplo, estuvimos viendo más o menos cómo funcionaba Más o menos bastante bien cómo funcionaba De forma que ahora en este segundo vídeo lo que vamos a ver va a ser por un lado el pseudocódigo Y por el otro lado, bueno, pues lo que hacemos siempre, ¿no? La medida de rendimiento y las ventajas e inconvenientes que tiene este algoritmo, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, simplemente para si hace una semana que lo visteis y demás y no lo recordáis bien Pues os aconsejo que le echéis un vistazo de nuevo para tener las cosas más frescas y más claras, ¿de acuerdo? Bueno, pues la búsqueda recursiva, primero el mejor, simplemente a modo de recordatorio Deciros que es el algoritmo parecido al de búsqueda en profundidad limitada Cuyo límite serán los costes estimados en vez del nivel Recordaros aquella etiqueta que yo ponía encima de los nodos del camino Con un límite que era en un momento dado Esa estimación que en un momento dado es el límite que en un momento dado íbamos a usar Amplía a estrella donde en cada llamada recursiva se pasa un coste límite, lo que os decía Que será el coste estimado del mejor camino alternativo Esto, bueno, pues normalmente era el hermano del nodo escogido Aunque, bueno, ya vimos luego posteriormente que no tenía que ser exactamente el hermano Sino a lo mejor era el hermano de alguno de los nodos intermedios del cambio, ¿de acuerdo? Luego decíamos que si al expandir los hijos se supera dicho coste límite que se ha pasado ¿Vale? Aquella etiqueta que había encima de los nodos Pues se guarda el coste del mejor nodo hijo como coste estimado del padre ¿Vale? Aquello lo que hacíamos era que sabemos que los hijos tenían varios costes Entonces, bueno, cogíamos el del mejor hijo y lo pasábamos al padre para guardarlo, ¿de acuerdo? Para poderlo comparar con los hermanos porque teníamos que coger el canal alternativo y esas cosas, ¿vale? Como coste estimado del padre Y se expande el nodo alternativo, o sea, lo que estaba diciendo, ¿no? Entonces, simplemente también remarcaba que nosotros vimos un ejemplo Y de hecho hoy vamos a ver un algoritmo en el cual solamente tratábamos con el límite superior Pero que también pasaba que se podía utilizar dos límites, uno inferior y otro superior Con lo que permitía, bueno, pues hacer una búsqueda mucho más guiada, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, sin más, esto simplemente era modo recordatorio Sin más, vamos a ver el pseudocódigo Con este pseudocódigo me pasa un poco como con el... Vamos, últimamente con los pseudocódigos Que no me cabe todo entero en una sola pantalla Entonces, aquí he puesto una parte Y la segunda parte de esta función la veremos en la pantalla a continuación, ¿de acuerdo? Pero bueno, para no lo mismo, para que por lo menos tenga un cierto tamaño y se vea bien Bueno, pues lo divido en dos pantallas La búsqueda recursiva primero es mejor, ¿vale? Se le pasa un problema, como siempre pasa en estos casos Y devuelve o una solución o devuelve fallo Bueno, en definitiva, como suele pasar siempre ¿Qué es lo que hacemos? Bueno, pues aquí lo que vamos a hacer es lo que siempre suele pasar en estos tipos de algoritmos recursivos En este método lo que vamos a hacer es preparar los datos con los que vamos a trabajar Y con ello vamos a llamar a un método que ya sí que es recursivo, ¿vale? En el cual, bueno, empieza a trabajar de forma recursiva hasta obtener una solución, ¿vale? Que es la que puede devolver Entonces, por un lado cogemos el conjunto explorada y por otro lado el nodo raíz He querido incluir el conjunto explorada por lo que os decía, bueno, pues otras veces anteriores con los algoritmos a estrella Lo normal o lo ideal, si queremos asegurarnos de que la solución sea óptima Pues es no usarlo, ¿de acuerdo? No usarla explorada Pero en caso de que sí que, bueno, pues en un momento dado Nos dé un poco igual obtener la solución óptima Y queramos que en un momento dado, pues sea más rápido, ¿vale? A pesar de que dejemos la solución óptima fuera Bueno, pues podemos usarlo Acordaros en los ejemplos anteriores Que vimos que, bueno, pues pasaba que a veces aparecían nodos En el nodo A, en el nodo B y demás Que ya habían aparecido anteriormente en el camino Y, bueno, pues eso lo que puede hacer es ralentizar un poco el algoritmo A la hora de expandir los nodos Pues a lo mejor en vez de expandir todos los nodos hijos Solamente expandimos aquellos que no están exploradas Y entonces eso nos ayuda, ¿no? O por lo menos a visitar Entonces, por eso digo que en un momento dado Puede dejar fuera una solución óptima Pero, bueno, es una opción Lo único que tenéis que hacer en este segundo código Es eliminar el explorada y ya está, ¿vale? Entonces, como digo, se crea el explorada Se crea el nodo raíz El nodo raíz, como siempre, se crea a partir del problema Y se le pasa a este brpm recursiva Que es este método de aquí, ¿de acuerdo? En el cual pasamos el problema, el nodo raíz El explorada y un valor que se llama infinito Este es el valor, el límite Aquell de acordaros, en el nodo raíz Tenía un infinito en la parte de arriba Porque era el límite En el nodo raíz, en principio, no tenía límite Entonces le pasamos infinito ¿Qué pasa? Bueno, el problema viene de aquí El nodo raíz y el explorada vienen de aquí Y el infinito, bueno, lo definimos aquí Llamamos a la función brpm recursiva Brpm viene de buscar recursiva primero o mejor Entonces, brpm recursiva Se le pasan esos cuatro valores Problema, nodo, explorada y límite Y como es un algoritmo recursivo Pues ya tenemos por un lado el caso base Y por otro lado el caso recursivo ¿Qué es lo que devuelve? O nos va a devolver una solución O nos va a devolver un par Una pareja fallo-límite ¿Vale? En un momento dado, cuando nos devuelve la solución Podemos obviar el límite ¿Vale? Pero cuando nos devuelve fallo Pues tenemos que coger el límite Que es lo que nos interesa Para actualizar aquellas etiquetas Que había encima de los nodos ¿De acuerdo? Esa información esta Que en un momento dado Nos iba a ayudar Pues a marcar un límite Hasta el cual pues íbamos a buscar ¿No? Entonces aquí en un momento dado Si lo hacéis Si en vez de ese código Lo hacéis en un algoritmo Bueno, en un lenguaje Perdón De real Bueno, pues en un momento dado Podéis devolver un par Una estructura Que sea una pareja De datos En el cual podéis devolver Solución o fallo Y otro dato más Que sea límite En caso de que sea solución Pues obviéis el límite Devolvéis lo que sea Y en caso de que sea fallo Sí que interesa saber el límite ¿De acuerdo? Bueno En caso base Si problema es solución Como siempre Es decir Si problema es solución Nodo estado Es decir Si ese estado es solución del problema Pues entonces Devolvemos el nodo como solución Y ya está ¿Vale? En caso de que ya os digo Que devuelves el par Podéis devolver nodo Y coma Pues un valor que sea cero O infinito O lo que sea Pues en total lo vais a copiar En caso de que Bueno En caso de que no sea el caso base Es decir En caso de que Si que no sea solución Vamos Que en el caso recursivo Pues entramos por aquí ¿No? Por cada acción En problema de acciones Nodo estado Es decir Lo que hacemos siempre Dado ese estado Miramos las acciones Que se pueden llevar a cabo Y por cada una de ellas Vamos a hacer una serie de cosas Deciros lo mismo Que os he dicho en vídeos anteriores He cortado el código aquí Porque hasta aquí Es más o menos Donde llega este bucle O sea Aquí vamos a ejecutar este bucle Y lo que vemos a continuación Pues sería Lo que iría detrás Justo detrás de este bucle ¿De acuerdo? O sea que por ahora Nos vamos a centrar en este bucle Bien ¿Qué es lo que hacemos? Pues lo primero que hacemos Es que como siempre Creamos un nodo hijo ¿Vale? A partir del problema Del nodo y de esa acción Creamos el nodo hijo hasta aquí Como que inicie Tampoco en nada Excesivamente nuevo Como ya decía Esta búsqueda Si que se basa En la búsqueda En profundidad limitada Y en A estrella Y se combinan de una forma Que bueno Pues son más parecidos A lo que hemos visto hasta ahora Lo único que tenemos que tener en cuenta Es una etiqueta más ¿Vale? En comparación con I de A estrella Que si que cambiaba bastante El algoritmo A pesar de que era una combinación También de dos Algoritmos conocidos Bien ¿Qué es lo que hacemos? Lo que digo siempre aquí Con lo de explorada Si queréis comprobarlo Si no, nada ¿Vale? Si el estado de ese hijo No es tan explorada Pues entonces Ejecutamos esto Lo que hacemos es que A los Bueno Pues a los hijos de ese De ese nodo Agregamos hijo Como uno de sus hijos ¿Vale? En definitiva Este nodo que acabamos de crear Pues agregamos a los hijos De ese nodo Y Luego lo que hacemos es Ver De dos valores Es el máximo ¿Vale? El valor que tiene asociado Ese hijo ¿Vale? Tenemos que por un lado Sumar lo que hacemos siempre Coste más heurística Lo sumamos Y Vemos cuál es el resultado En definitiva Lo combinamos Porque como decíamos Se pueden combinar De diferente manera La más sencilla era la suma Pero bueno Combinamos coste y heurística Y obtenemos el resultado Pero eso no se lo asignamos Directamente Como valor del hijo Porque acordaros Que en un momento dado Si nosotros teníamos un Bueno pues teníamos unos nodos Teníamos que el nodo padre Tenía un valor Que era superior o inferior Y demás Teníamos que tenerlo en cuenta Entonces Comparamos eso Con el nodo valor ¿Vale? El nodo valor Recordaros que aquí en este caso El nodo es este nodo de aquí ¿Vale? Es decir El que ha pasado por aquí ¿Vale? Entonces Ese sería el padre Por así decirlo Y estos son los hijos Entonces Comparamos el valor del nodo padre Y comparamos el valor del hijo En definitiva esto podría ser Hijo punto valor Y nodo punto valor Pero bueno Lo he puesto así Para que quede más explícito Y entonces Los comparamos los dos Y el que sea mayor Pues ese es el que asignamos Como valor del hijo ¿Vale? Acordaros que lo que os decía En un momento dado Teníamos la estimación Tenemos el nodo B El G me parece que era El nodo G En el vídeo anterior Y teníamos que su suma De coste más heurística Era 41 Pero en cambio Cuando nosotros Volvíamos hacia atrás ¿Vale? Volvíamos hacia atrás Teníamos que su nodo hijo Era 43 Bueno pues tenemos que actualizarlo El valor tenemos que actualizarlo Con ese 43 Porque de esa forma Ya sabíamos Que el camino mejor Que había en ese nodo El nodo G Era el mejor de sus hijos Era el 43 Entonces eso es lo que Estábamos haciendo Aquí en este Justo En este sitio ¿De acuerdo? Bien Hasta ahora no hemos hecho Ninguna llamada recursiva Lo único que hemos hecho ha sido Generar cada uno de los hijos Y actualizar sus valores ¿De acuerdo? Entonces Una vez que hayamos hecho todo eso Lo que tenemos que ver es Bueno Pues primero vamos a ver Si ese nodo tiene hijos Porque si no tiene hijos Pues entonces devolvemos fallo infinito Y ya está ¿De acuerdo? Es decir Si no nos han generado hijos Por lo que sea Bueno pues devolvemos fallo infinito En caso contrario En caso de que sí que tengamos hijos Pues tenemos que entrar en un bucle ¿Vale? En un bucle Que es repetir este Y bueno Pues lo que hacemos es que Primero cogemos el nodo Hijo Que tenga el menor valor Es decir Hijo menor Lo que va a devolver Es un método Que lo va a devolver Pues si Le pasamos un número Pues lo va a devolver El hijo que tenga menor valor Según el orden Si le pasamos el uno Nos devuelve el primero Que tenga O sea el que tenga Menos valor Si le pasamos un dos Pues lo devuelve el segundo Y así ¿No? Entonces en definitiva Coge la lista de hijos Los ordena por sus valores Y si le pasamos uno Pues lo devuelve el más pequeño ¿Vale? ¿De acuerdo? Entonces cogemos el mejor ¿Vale? El nodo con menor valor Y entonces ese era el mejor Acordaros que tenemos que compararlo Con el límite Porque tenemos que comparar ese Con el límite Que era la etiqueta Que nos pasaban ¿Vale? Si en un momento dado El valor era mayor que el límite Pues entonces Acordaros que Si era el mejor De todos los hijos Y ese ya era mayor que el límite Pues entonces terminábamos Parábamos Y buscábamos la alternativa Entonces lo que hacemos aquí Es devolver fallo Y tenemos que devolver Por así decirlo también El valor con el que vamos a actualizar Al padre ¿De acuerdo? Que en este caso era Mejor punto valor Lo que hicimos antes ¿No? Si el nodo G tenía 41 Y el hijo tenía 43 Tenemos que cambiar el 41 Por 43 ¿No? Entonces ese era El mejor punto valor ¿De acuerdo? ¿Qué pasa? En caso contrario Es decir En caso de que el mejor hijo Tenga Este por debajo del límite Bueno Pues lo que hacemos es coger El siguiente nodo con mejor valor ¿Por qué? Porque esta es la alternativa Que en un momento dado Tenemos que tener en cuenta ¿Vale? La alternativa es el nodo hijo Con menor valor el segundo ¿Vale? Nosotros vamos a seguir trabajando Con este En principio Con el mejor Pero tenemos que guardar La alternativa O sea Es decir En un momento dado Es esa etiqueta Que le poníamos arriba ¿No? Y entonces ahí Eso lo calculamos con esto Es decir Por un lado tenemos La alternativa valor El valor que tiene esa alternativa Y por otro lado Tenemos el límite Porque claro Tenemos que tener en cuenta Cuidado porque tenemos que tener en cuenta El límite que ya teníamos Porque si la alternativa valor Era mayor Que el límite Nos quedábamos con el límite Acordaros Tenemos un 45 por ahí Como mejor hijo Y tenemos un 44 en la etiqueta Pues nos quedábamos con el 44 ¿De acuerdo? Entonces por eso aquí Es el mínimo Entre el límite que me pasan Estaba en el principio En la diapositiva anterior Y el valor de la alternativa Y ese es el valor ¿De acuerdo? Entonces ¿Qué es lo que hacemos? Llamamos ahora sí De forma recursiva RBFS Bueno Aquí me ha faltado recursiva ¿Vale? La llamada esta Tendría que ser RBFS Recursiva Lo que pasa es en el opuesto Para que Entraba mejor ¿De acuerdo? Porque como esto Ocupa bastante Pues para que entrara mejor Pero bueno Es la llamada recursiva RBFS Recursiva A que se le pasa el problema Que es el mismo que nos han pasado hasta ahora El nodo ahora va a ser el mejor Que es el hijo mejor ¿Vale? El hijo del mejor Que es por el que vamos a seguir trabajando Por otro lado Por otro lado El explorada Porque no han pasado por arriba Como digo Si tenéis un saludo Y si no nada Y por último Valor Y valor aquí Es el que hemos obtenido aquí ¿De acuerdo? O sea Es decir Acordaros La comparación del límite Y el valor de la alternativa Pues ese es el valor Y es el que pasamos por aquí Como nuevo límite ¿De acuerdo? Que es lo que vimos En el ejemplo anterior Bien Pues eso lo que hacemos Es que llamamos de forma recursiva Y eso nos devuelve Dos valores Acordaros Nos devuelve un resultado Que podía ser Podía ser solución O podía ser fallo Y nos devuelve un valor ¿Vale? Si es solución Pues en un momento dado Bueno Aquí lo que digo Si el resultado es distinto de fallo Entonces devuelve resultados En definitiva Si el resultado es igual a solución Entonces Devolvemos la solución ¿Que no? Pues entonces seguimos Repetimos ¿Vale? De forma que Seguimos Ahora el siguiente Bueno Pues habrá que ir comprobando de nuevo Cuál es el mejor nodo Y demás En este caso Aquí Se vuelve a repetir este código Pero tener en cuenta Que se han actualizado Con lo que veíamos En los ejemplos anteriores Se han actualizado Algunos de los valores De los valores De los nodos Con lo que aquí El hijo mejor Y este Pues pueden haber cambiado Entonces En definitiva Así Visto en código Puede ser más complicado De explicar Por eso en el vídeo anterior Quise hacer un ejemplo Porque visto aquí así En código Es complicado De acuerdo De explicar Pero creo que Después de haber visto El vídeo anterior Y habéis visto Cómo funcionaba De acuerdo En detalle Pues creo que Se puede trasladar Bastante bien Corresponder bastante bien Con el código Que veis aquí Lo único que tenéis Que más o menos Encajar Que es cada cosa Y más o menos Pienso que lo he hecho De forma que se pueda entender Entonces si tenéis cualquier duda Ya sabéis Me dejáis en comentarios E intento Explicaros lo mejor posible Y ahora para mí Por lo menos para mí Empieza lo interesante ¿Vale? ¿Por qué es lo interesante? Bueno pues que Yo entiendo que en un momento dado Muchas veces Os interesa Y os gusta ver El pseudocódigo Y a lo mejor Hacia lo que Más os enfocáis Y ya está Pero sí que es interesante Y sí que es importante Saber estos matices Muchas veces De la medida de rendimiento Y del análisis Porque eso nos va a dar Pistas sobre Si podemos usar O no podemos usar Un algoritmo Dentro del problema Que queremos solucionar ¿Vale? Recordad que cuando empezamos Con la estrella Teníamos un problema Teníamos realmente Un problema que era doble Es decir Teníamos una complejidad En tiempo exponencial Y una complejidad En espacio exponencial La más acuciante La más problemática Era la complejidad En espacio Pero aún así también Veímos unos cuantos algoritmos Que lo mejoraban Como idea estrella En espacio Pero no mejoraban en tiempo ¿Cuál es la gran ventaja De este algoritmo? Es decir De la búsqueda recursiva Primero al mejor Pues precisamente Que vamos a conseguir Una mejora En tanto en tiempo Como en espacio Me explico El algoritmo sigue siendo Completo y óptimo Como hasta ahora Es decir Como está basado en la estrella Sigue siendo prácticamente lo mismo De hecho la búsqueda O sea el algoritmo Prácticamente es igual que a la estrella Solamente que se añaden Más cosas ¿Vale? Se añaden las etiquetas estas Y el manejo de estas etiquetas Como digo yo Esas etiquetas Hablan encima de dos círculos De los ejemplos que vimos La última vez Pero que en definitiva Es el límite Al cual Bueno pues Como máximo Vamos a tener Y que si llegamos a ese límite Tenemos que cortar Y volver para atrás Y buscar una alternativa ¿No? Pero en definitiva Es prácticamente similar A estrella Entonces sigue siendo Completo y óptimo Con lo que en ese aspecto No hemos perdido nada Acordaros que en la búsqueda No informada Si que a veces nos pasaba Que perdíamos Es decir Que hacíamos una mejora En una cosa Pero perdíamos por otro lado ¿No? A lo mejor no era completo O era completo Pero no era óptimo Etcétera ¿No? Entonces Aquí hemos mantenido Que era una de las premisas Hemos mantenido Que sea completo y óptimo ¿Qué le hemos ganado? Pues le hemos ganado muchísimo Aquí En complejidades de tiempo y espacio Primero En espacio Sigue siendo como idea estrella Es decir Es lineal ¿Vale? Del orden Bueno De b por d B acordaros que es el factor De ramificación Y de la profundidad A la que está la solución Entonces en última instancia Va a expandir Pues todos esos nodos ¿Vale? Como os dais cuenta Si os dais cuenta un poco Puede ser que expanda Más nodos De los que puede expandir A estrella ¿Vale? Porque decíamos Que A estrella Era la mejor Era la que menos nodos Expandía Entonces esta puede expandir Algunos nodos más Pero A costa de eso A costa de expandir Unos cuantos nodos más ¿Qué es lo que hemos ganado? Aquí Hemos ganado aquí Es decir El tiempo en el peor caso Podría ser exponencial Pero si aplicamos Una buena heurística Es decir Si buscamos una buena heurística Podemos incluso bajarlo A un tiempo polinómico ¿Vale? Y entonces pasamos De ser intratable A ser intratable Claro está Va a depender de la heurística Y va a depender Del tipo de problema Claro está Pero ya no siempre Tiene en el peor caso Es un orden exponencial Sino que ahora ya En algunos casos Puede ser polinómico Con lo que sí que le hemos ganado Es decir Hemos ganado en tiempo ¿De acuerdo? Entonces esa es una de las grandes ventajas Que tiene este método Y por eso En muchos casos La gente lo usa más Que el algoritmo A estrella ¿De acuerdo? En cuanto a ventajas Pues prácticamente Ya las hemos enumerado Es decir Tiene las mismas ventajas Que tiene A estrella Pero además Ocupa muy poco espacio Algo que también tenía Idea estrella Pero bueno En este caso Tampoco hemos perdido en eso ¿De acuerdo? Tiene mucha mejor Complejidad temporal Entonces En ese caso Bueno pues por lo menos Podemos tener Ya Algoritmos Que pueden ser tratables ¿Vale? Según la horística Según el problema Pero bueno En un momento dado Ya podemos Va a tardar menos tiempo Y entonces eso Nos va a permitir Trabajar con él De una manera Más óptima ¿De acuerdo? Y también además Pasa que no expanden Muchas veces Los mismos nodos Porque en Idea estrella Nos pasaba Acordaros que Los mismos nodos Los expandía Según íbamos avanzando Pues los expandía Varias veces ¿No? A lo mejor en la cuarta iteración Pues algunos nodos Los había expandido ya Cuatro veces Otros los había expandido Tres veces Otros los había expandido Dos veces Etcétera Entonces En este caso Hay veces que sí Hay veces que en un momento dado Vuelve a expandir el nodo Ya que había O sea Había hecho un nodo Y se había dado una alternativa Y luego retomaba ese nodo Y entonces Bueno Pues tenía que volver a expandirlo ¿No? Pero ¿Qué pasa? Que bueno Pues no es sistemático No es como en Idea estrella Que es que O sea Es decir Expande el nodo Porque abandona esa rama Y luego tiene que volver a ella Pero si no tuviera que volver a ella No vuelve a expandirlo En cambio En Idea estrella Sí que vuelve a expandir Incluso los nodos Que bueno Que ya sabía Que eran buenos Pero volvió a otra vez a expandir ¿No? Entonces En ese sentido Pues es mejor Que Idea estrella No solamente es mejor Que Idea estrella Sino que Idea estrella Bueno ¿Desventajas? Bueno Pues sigue manejando En general Los números decimales Recordaros esto No es un problema Típico de este Algoritmo Es decir Es simplemente Remarcarlos y recordaros Que cuando trabajamos Con números decimales Números reales Números con decimales Como aflotantes y demás Pues suele haber problemas Suelen surgir problemas Por la comparación de números Los límites Las sumas Las divisiones Las multiplicaciones Suelen haber problemas Entonces hay que tener cuidado Con el tipo de datos Que utilizamos Y los cálculos Que estamos haciendo Porque puede ser Que obtengamos una solución O que dejemos fuera la óptima O que obtengamos una solución Que no sea la óptima Debido a esos cálculos ¿De acuerdo? Entonces simplemente Remarcarlos Pero que no es un problema Típico O sea Es decir Propio De estos algoritmos Sino que en general Suele pasar Entonces hay que tener cuidado ¿Cuál es la única desventaja Por así decirlo Que todavía no hemos superado? ¿Qué es lo que podríamos mejorar? Por así decirlo Si tenemos un montón De ventajas Y un montón De cosas buenas ¿Qué es lo que todavía No hemos superado? Bueno Por un lado Deciros lo que os dije antes Es decir Que como algoritmo Va a ser complicado Que Reduzca el número O sea Es decir Que panda menos nodos Que a estrella Porque a estrella Es el más óptimo En ese sentido Pero bueno Como hemos ganado mucho en otros Pues eso lo podemos olvidar Y lo podemos olvidar Entonces ¿Qué nos queda? Pues nos queda esto No hacemos uso Eficiente de toda la memoria disponible ¿Por qué? Porque imaginaos Que en un momento dado Nosotros hemos dicho Tiene un coste espacial lineal ¿Vale? Pues imaginaos Que en un momento dado Si nosotros hiciésemos uso A lo mejor Lo tenemos en espacio Y en memoria Tenemos todavía un montón Porque a lo mejor Es un algoritmo Que se lanza En una máquina concreta Que tiene toda la máquina para él Tiene toda la memoria para él Todo el disco duro para él Y resulta que a lo mejor Está usando Muy poca memoria Y está usando Muy poco disco Cuando podría hacer uso De más memoria Y de más disco duro Y si eso supusiese Que tardase menos Pues entonces ¿Por qué no lo usa? Es decir Podríamos Si nosotros usando Más memoria Y más espacio Pudríamos bajar incluso más Lo que es la complejidad temporal O sea Que tardase menos Pues ¿Por qué no usarlo? Entonces Este algoritmo está muy bien Cuando en un momento dado Tenemos que consumir El espacio mínimo Es decir Oye Vamos a utilizar Un algoritmo Que sea lo más eficiente posible Y que utilice El mínimo espacio La mínima memoria El mínimo disco Utilizamos este Pero si nosotros en un momento dado Estamos en un sistema En el cual podemos utilizar Sabemos que podemos utilizar Más memoria Y más disco duro De lo que en un momento dado Está utilizando el algoritmo Pues ¿Por qué no usarlo? Si eso a lo mejor Nos permite Bajar el tiempo De respuesta Bueno pues eso es lo que tenemos que ver Bueno pues eso es lo que tenemos que ver En lo que vamos a ver Bueno lo que debíamos de mejorar ¿Vale? Y vamos a ver En el vídeo siguiente Es decir Vamos a ver un algoritmo Otro algoritmo Parecido a este Pero en el cual Nosotros lo que hacemos Es que sabiendo Cuanto Cuanto de espacio Tenemos disponible Pues entonces Vamos a intentar usarlo Todo ese espacio disponible Para intentar bajar Incluso más La complejidad temporal ¿De acuerdo? Y eso es todo por hoy Como veis Bueno este algoritmo Aunque algunas veces Ya más o menos Había dicho algo y demás Y si vais a libros Que son un poco más antiguos Veréis que Muchos de ellos Te hablan como A estrella El mejor algoritmo De búsqueda informada ¿De acuerdo? Pero si os vais a libros A libros más modernos Y no Vamos no hace falta Es decir Que ya hace unos años para acá Lo que pasa es que muchas veces Ocurre que algunos libros Ya tienen incluso Cerca de 15 a 20 años Entonces eso puede pasar O hay autores Que en un momento dado A lo mejor No se han Renovado En este aspecto Y pues no lo saben Y siguen utilizando A estrella ¿De acuerdo? O no se quieren complicar la vida Que eso también puede pasar Entonces ¿Qué pasa? Que en muchos libros Y en muchos sitios Te suelen decir Que el mejor algoritmo De búsqueda informada Es A estrella O es el único que ponen Por ejemplo Que también pasa Que es el único algoritmo Que ponen Como algoritmo De búsqueda informada Y en todo caso En algunos de ellos A lo mejor Los ponen IDEA estrella ¿No? Por ejemplo En el libro Que a mí me gusta El libro Bueno Pues el de Inteligencia artificial Un enfoque moderno Pues precisamente No me aconsejan Utilizar A estrella Y utilizar este algoritmo El búsqueda Informada Perdón El búsqueda recursiva Primero el mejor ¿De acuerdo? Este algoritmo Es más eficiente Como hemos visto Tiene más ventajas E incluso si luego Lo mejoras Es decir Si lo mejoras En el sentido De que le metes Una buena heurística Y además tienes El límite superior El límite inferior Incluso luego Bueno Pues algunas técnicas propias Del problema Que estemos solucionando Pues también lo introduces Y demás Pueda al parecer Bueno la verdad Yo la verdad Es que hoy no os puedo decir Porque es lo que leo ¿De acuerdo? Pero al parecer Da mejores resultados Bastante buenos resultados Entonces Este algoritmo Y el que vamos a ver La semana Bueno En el siguiente vídeo La semana que viene Bueno pues al parecer Pues los aconsejan Utilizar más que a este ¿De acuerdo? Entonces Ya la semana que viene Vamos a Con ese algoritmo Ya vamos a Bueno pues como bien dice A finalizar esta parte Y a continuación Todavía dentro De lo que es la búsqueda informada Vamos a ver una serie De algoritmos Nuevos También bastante interesantes Que bueno pues ya Son más específicos Bueno de su área Y vamos Lo que intentan ya Es ir un poco más allá Y avanzar Para superar una serie De problemas Que pueden surgir ¿De acuerdo? Y bueno Primero hablaremos De cuáles son esos problemas Y luego pues Los intentaremos solucionar Hasta ahora Bueno los problemas Que hemos tenido que ir superando Son prácticamente y básicamente La complejidad temporal y espacial Tenemos que conseguir Unos algoritmos Que fueran eficientes ¿Verdad? Tanto en tiempo como en espacio Pero a partir de ahora Lo que tenemos que hacer Es bueno Pues lo van a surgir Ya que tenemos unos algoritmos Que son eficientes En ese sentido O todo eficientes Que conocemos Bueno pues a partir de ahora Van a surgir otra serie de problemas Más problemas Como siempre pasa En el mundo real Y tenemos que ir solucionándolos ¿De acuerdo? Entonces bueno Simplemente lo decimos de siempre Que me gusta que participéis Y colaboréis Que si os ha gustado el vídeo Ya sabéis Le deis a me gusta Que recordad Siempre suscribiros al canal ¿Vale? Eso siempre ayuda Y además Como estoy publicando Tres vídeos a la semana El lunes Recordad Tenemos Enfoque de grafos Miércoles Tenemos Enfoque probabilístico Incertidumbre Que vamos a empezar Con la red de Bayesena Ya mismo Y el viernes Tenemos Enfoque de lógica ¿De acuerdo? Que bueno Pues también estamos avanzando Bastante Con la lógica de proposiciones Estamos avanzando ahí ya Con los métodos de inferencia Y vamos a empezar A hacer cosas bastante interesantes Entonces recordad Suscribiros al canal Difundir estos vídeos Comentarlo con la gente Con vuestros amigos Pasárselo a ellos Publicarlo en vuestros Facebook Lo que sea Porque de verdad Que ayuda mucho Y bueno Pues a No solo a continuar Sino en muchos sentidos ¿No? Porque uno la verdad Que también Pues se siente animado A continuar Y pues Os lo agradezco mucho Y nada Lo de siempre Si tenéis dudas Comentarios Si me he equivocado Cualquier cosa Pues lo dejáis en los comentarios Y os contesto Lo antes posible Y recordaros siempre Que en la descripción del vídeo Estoy poniendo el enlace Para la descarga De las presentaciones Con lo que en un momento dado Bueno pues siempre Os podéis descargar Y tenerlas para vosotros ¿De acuerdo? Así que ya sabéis Hasta pronto ¡Gracias!